Poco más de 12.000 personas han sido deportadas desde Estados Unidos hacia Guatemala, en lo que va corrido de 2022. Y aunque la cifra es aún lejana a las registradas antes de la pandemia, muchos de los retornados son menores de edad que vuelven al país centroamericano a vivir en hogares sin agua potable y dependiendo de las remesas. El último vuelo de deportados de la semana arribó este viernes al Aeropuerto Internacional La Aurora, de Ciudad de Guatemala. La aeronave procedía de McAllen, en el estado de Texas, que junto a Mesa, en el estado de Arizona, son dos de las ciudades estadounidenses de donde más despegan los aviones que trasladan a los migrantes deportados al país centroamericano. Un estudio divulgado en marzo pasado por la Organización Internacional para las Migraciones determinó que el 66% de los menores de edad deportados en Guatemala vuelven a hogares donde no hay acceso a inodoros, solamente a letrinas y fosas sépticas. En 2018 y 2019 fueron devueltos a Guatemala más de 50.000 personas cada año vía aérea desde Estados Unidos, donde de acuerdo con cálculos de la Cancillería, viven alrededor de tres millones de guatemaltecos, la mayoría de manera irregular.